¿Qué tal? Hoy estamos en mi pasión por la lucha con Villano III, Junior. ¿Cómo te encuentras llegando a esta nueva de prensa? Muy bien, bendito sea Dios. Me siento muy tranquilo, muy contento de estar aquí con los medios de comunicación, reportándoles este grandioso programa para el sábado 12 de noviembre. ¿Qué esperas del cuadrangular que llevas? Vienes al lado de Nocturno y te enfrentas a seis grandes chavos que también vienen por esta gran copa, ¿no? Así es, Siki Osama, El Valiente, un elemento muy experimentado del Consejo Mundial al que tengo mucho respeto, pero nada de miedo. Otro igual de la Arena México, El Emperador Azteca, de Liga Elite. Le está Black Tiger, el hijo del ángel, vaya, ¿qué te puedo decir? Son muy buenos los elementos, ¿no? Pero no hay competencia para Villano III, Junior, más que El Valiente y posiblemente El Emperador Azteca, pero de ahí afuera voy a acabar con todo. ¿Qué esperas de la gran posición que se espera en esta gran? Ay, primero Dios, espero que nos vaya muy bien, creo que es un excelente cartel, tiene calidad de principio a fin, tiene buena localidad, precios populares, entonces ya se la saben, no se puede perder este magnífico cartel. ¿Y saludo para la afición poblana? Pues yo soy su amigo Villano III y les quiero mandar un gran saludo a toda la afición que me sigue acá en esta ciudad bonita de Puebla. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Y pues de nuevo quiero invitarlos, ya saben, sábado 12 de noviembre, 6.45 pm, Arenda, La Loma, Puebla, Puebla. Villano III, Junior, 13 de mayo. ¡Ah, no, no, no!